¡Hola, muy buenas chavales! ¿Cómo estamos? Aquí Jorvik. Vamos una vez más con un vídeo de Star Citizen. Bien, esta vez vamos a hablar de una nueva nave en concepto, ¿vale? Que están vendiendo ahora solamente para los VIPs, a partir de mañana para todo el mundo. Y, bueno, esta es la Aegis Vulcan. Como estáis viendo, es una nave muy tocha, ¿vale? Una nave muy cachas, ¿vale? Muy cargada en cuanto a estética. Se estima que las estimaciones de los Packers dicen que estará entre los 40 y los 50 metros y entre 10 y 12 de alto, ¿vale? A partir de estas imágenes. Es una nave que la verdad es que me gusta mucho por la función que tiene, ¿vale? Va a ser una nave de apoyo total para unidades desplegadas. ¿Esto qué significa? Pues básicamente significa que va a tener un rol bastante militarizado, pero va a cumplir todas las funciones de logística. Va a reparar, va a refolear, como podéis ver ahora mismo que tiene un pequeño depósito de combustible abajo, y va a rearmar. Eso que estáis viendo ahí son drones de reparación, porque lleva cuatro drones en una bahía, que estáis viendo ahora, y la verdad es que es la única nave hasta el momento que es capaz de rearmar. Y además es la única nave pequeña que va a poder refolear y reparar. Esto hace que, bueno, obviamente no va a ser tan buena como una Starfire o como una Crucible, pero sí que te ofrece un punto dulce para servir de apoyo a aquellas escuadras que quieran pues tener un poquitín más de aguante en el terreno, ¿vale? Porque muchas veces vas a tener que volver a... vas a tener que retirarte porque tus cazas están quedando sin munición, o alguno ha sido dañado, o vas corto de combustible, ¿vale? Entonces, esta nave, acompañando a una escolta de... acompañando a unos cazas, va a tener un rol muy, muy importante. Aparte, bueno, pues a nivel de mecánicas ya han dicho eso, que va a tener tres tripulantes, un piloto y dos... y dos acompañantes van a encargarse, sobre todo, de las tareas de reparación, refuel, reabastecimiento, etc. Y de manejar los drones. Todavía no se sabe cómo se van a manejar los drones, por lo tanto, no está muy definido qué va a hacer cada uno. Pero, bueno, esta va a ser la función de los... de los diferentes individuos. Como veis, también hay un pequeño espacio de carga, pero va a ser prácticamente para piezas, ¿vale? O para componentes. No creo que vaya a ser muy eficiente como... como nave de carga. Eso sí, me mola un montón todo el espacio que han dejado dentro para... para la tripulación, los drones y tal, ¿vale? Esta parte está muy currada. Aparte, me gusta mucho el diseño vertical, ¿vale? El hecho de que la nave sea tan alta y tan tocha, me gusta mucho. Y además, el diseño este industrial de Aegis me gusta bastante, ¿vale? Es un término medio entre una Reclaimer y una... Y una... no sé, una Vanguard o algo así, ¿vale? O sea, algo más combativo. Como veis, tiene una pinta muy agresiva, pero aún así es... se nota que no es una nave de combat a luz. Además, bueno, han metido varios... varias skins. La verdad es que tiene muy buena pinta. No sé cuál me gusta más, creo que la roja. La blanca y roja. El... no sé, el... el hecho de que no vayan... como todas las naves de Aegis con... con pinta de caza, pues... le da... le da un puntillo. Está ahora mismo a la venta por 168 euros. 819, si la quieres comprar con un pack, en el que te viene una skin, otras naves de Aegis y un... y un... y un mono para tu personaje. Pero bueno, el... eso es todo lo que sabemos de momento, ¿vale? Iré ampliando. Esto que estáis viendo es el... el interior de una Constellation Fenix. Y con este os... os dejo, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Endevers!